¡Vamos! Pero vámonos con lo que pasó el día jueves, se enfrentaron los Broncos y los Saints, gran partido de la defensiva del equipo de Broncos, en todo momento estuvo encima del señor Spencer Rattler, los Broncos ganaron tranquilamente, aunque eso sí, Bonnick se vio terrible al principio, poco a poco fue mejorando, también el ataque terrestre mejoró, pero queda mucho por trabajar para estos Broncos. El día de hoy, desde muy temprano, se enfrentaron los Pats y los Jaguars en Londres, los Jaguares empezaron perdiendo al principio, pero poco a poco, gracias a un regreso de patada, se pusieron las pilas, tomaron ventaja y ya no las soltaron. Gran partido de los Jaguares, gran partido sobre todo del ataque terrestre, esa línea ofensiva supo darle espacios a su corredor y arrasaron a los Pats por esa vía. Los Falcons y el equipo de Seahawks se enfrentaron, los Seahawks dieron la sorpresa del día, y es que lograron vencer tranquilamente a estos Falcons, Falcons que cometieron bastantes errores, entre intercepciones, fumbles y también fallaron goles de campo. Los Seahawks por su parte, con un juego bastante inteligente, lograron ganar 34-14. Los Bills vencieron 34-10 al equipo de Titans, y aunque en el marcador parece que los Bills tuvieron un día de campo, eso no fue así, ya que en la segunda mitad lograron despegarse, puesto que en la primera incluso iban perdiendo. Aún así, gran triunfo de los Bills. Los Bengals vencieron 24-14 al equipo de Browns, un partido bastante cerrado, Joe Burrow estaba siendo capturado todo el rato. Los Browns en una de esas ya iban a notar incluso, pero el señor de Sean Watson se lastimó. Entonces tuvo que entrar Dorian Thompson Robinson para suplirlo, y este tuvo dos intercepciones, intercepciones que los Bengals no desaprovecharon, y así ganaron cerradamente. Los Packers y los Texans dieron un partidazo tremendo. La verdad es que este partido estaba para cualquiera, por momentos parecía que los Texanos lo ganaban, y por otros momentos parecía que los Packers se alzaban con el triunfo. Pero considero que el equipo de Packers fue más inteligente que los Texanos, por eso ganaron este partido. Ya que los Texanos jugaron a acabarse los tiempos fuera de los Packers, y no a anotar y liquidar a estos empacadores de Green Bay. Los Colts vencieron 16-10 al equipo de Miami, gran partido de las defensivas, ambas hicieron de este partido muy cerrado. Anthony Richardson la verdad quedó mucho a deber, no me gustó su partido, y tampoco de Tyler Huntley. Aunque este salió lastimado y tuvo que entrar el tercer suplente. Miami está pero terriblemente mal, y Colts nomás no avanza. Aquí ganó el menos malo. Los Lions y los Vikingos se enfrentaron gran partidazo este la verdad. El equipo de Vikingos empezó ganando al principio, pero poco a poco los Lions lograron remontarlos, y de hecho, tenían una gran ventaja en el tercer cuarto, pero poco a poco Vikingos se acercó, y en una de esas lograron hacer que David Montgomery soltara el balón, balón que devolvieron hasta el touchdown. 29-28 iba el partido, los Lions solo necesitaban 3 puntos y así lo hicieron. Buscaron acercarle el balón a su pateador, y metieron 3 puntos, dejándole escasos segundos a los Vikingos que no pudieron remontar el encuentro una vez más. Se acabó el invicto de los Vikingos, los Lions son líderes momentáneos. Filadelfia se enfrentó a los Giants, un partido muy reñido al principio, pero que poco a poco Filadelfia supo controlar. Al final terminaron ganando 28-3, porque Daniel Jones nunca supo hacer nada, todo el día estuvo capturado, lo capturaron 8 veces, y para rematarla, los gigantes casi no podían detener los acarreos de Sacón Barkley, quien tuvo de hecho una anotación y fue abuchado en su regreso al MetLife Stadium. Los Rams y su hospital lograron ganarle 20-15 al equipo de Raiders, un partido bastante cerrado, pero que ganó la defensiva de los Rams, y es que la ofensiva estaba siendo opacada por la defensiva de Raiders. En casi todo el partido, Max Crosby estaba encima del señor Matthew Stafford, y eso hacía que las cosas se complicaran, aún más porque Rams prácticamente es un hospital. Los Commanders no tuvieron piedad y vencieron 47 al equipo de Panthers, aunque una mala noticia es que Jaden Daniels salió lastimado. No se sabe la gravedad de su lesión, pero no parece ser tan fuerte. Los jefes y los Niners se enfrentaron en la revancha del Super Bowl 58, y aquí no hubo revancha, los jefes ganaron 28-18 a los Niners y conservaron su invicto. Gran partido de Patrick Mahomes, aunque eso sí, por ahí tuvo algunas intercepciones, pero él al final fue el héroe del partido. Los Niners, como decíamos, tienen un serio problema en zona roja, no pueden anotar de 7, puro de 3. Además, Purdy se la pasó lanzando intercepciones, eso es terrible también. Y para rematarla, los Niners perdieron al señor Brandon Ayuk, ya que este men se va a perder el resto de la campaña, porque se rompió el ligamento anterior cruzado. También Divo Samuel salió lastimado, no se sabe por qué los San Francisco Funny Niners se están cayendo a pedazos, pero esto pinta feo. Los chips conservaron su invicto, es el último equipo que está invicto en esta campaña al momento. Y por último, los Jets acaban de perder ante el equipo de los Steelers. Los Steelers que no pusieron al señor Justin Fields. Estaba Russell Wilson como titular y dieron un gran espectáculo. Aunque al principio no lograban concretar muy bien sus jugadas, en la segunda mitad fueron totalmente imparables, por tierra sobre todo. Me gustó el partido del señor Russell Wilson, aunque la verdad yo nunca creí que esto iba a pasar. Pero pasó, vencieron 37 a 15 a los Jets. Terrible partido del señor Aaron Rodgers, incluso lo lastimaron de la mano. Davante Adams estuvo medio desaparecido, bastantes errores de Jets. Bueno, el chiste es que los Steelers ganaron, y con eso se ponen con una marca de 5-2, a la espera de lo que pase mañana con Ravens y Bucaneros. De momento, ellos son líderes. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Si les ha gustado, regalen su like, compartan este video con todos sus amigos, y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga. Todavía nos quedan dos partidos mañana, vamos a ver si no se presenta alguna sorpresa, ya veremos. Bueno, una vez dichos amigos, yo me despido. Pásenla bien, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!